Dos tesoros, Melissa Miguel y Charon Juliana Ya es muy tarde, y aunque te pongas de rodillas Yo no vuelvo a estar contigo nunca más ¿A qué vienes? Ya me amargaste la vida No creas que me ha sido fácil olvidar Yo no sé si tu ser ha cambiado, yo no sé si ha cambiado mi suerte Solo sé que conmigo jugaron, la culpable la tengo aquí al frente Solo sé que conmigo jugaron, la culpable la tengo aquí al frente Pa' que sepas, yo soy de esos hombres que no se arrepienten Porque tengo orgullo, no me doblego porque estés bonita No me sonrojo si el ojo me picas, no estés confiada porque estés diciendo Que eres la dueña de mi corazón, cuando te amaba comestí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Llora, si tienes que llorar, llora, llora Sufre, si tienes que sufrir, sufre, sufre Porque contigo ni aquí a la esquina mejor no te rías, yo me quedo aquí Porque contigo ni aquí a la esquina sigue tu camino, deja de insistir Porque contigo ni aquí a la esquina ya no soy el mismo, déjame vivir Hombre de nobleza, Javier Fernández Maestro Y en Santa Marta, Vicente Lozano, y Alfonso Campos Escobar Ya no es tiempo para estar arrepentida Ahora sí le das valor a lo que soy No te acuerdas, lo que rogué, lo que me hacías Pero tú andabas pendiente de otro amor Porque alimentaste mi esperanza, si sabía lo que estabas haciendo Cuando te pregunté te negabas, y tu historia la seguía creyendo Cuando te pregunté te negabas, y tu historia la seguía creyendo Pero como tampoco te amaban, vuelves a mi lado A buscar el tonto, el que corría pa' darte los gustos Ese que puso ante tus pies el mundo Ese que soñaba con un futuro Y se veía desmoqui en el altar Cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Llora, si tienes que llorar Llora, llora Sufre, si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo ni aquí a la esquina mejor No te rías, yo me quedo aquí Porque contigo ni aquí a la esquina sigue tu camino Deja de insistir Deja de insistir Porque contigo ni aquí a la esquina ya no soy el mismo Déjame vivir Llora, si tienes que llorar Llora, llora Sufre, si tienes que sufrir Sufre, sufre Y él le siente El gran Pedro Muriel Y él le siente